Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Trencaman, aquí a la Zona MOG 1.7.2 de Minecraft. Aquí os traigo un MOG que me he encontrado, verdaderamente alucinante. Es del Señor de los Anillos, del Hobbit, y la verdad que es alucinante. Tiene un montón de cosas, tantos así que voy a tener que hacerlo en varias partes, porque si no va a ser demasiado largo enseñar tantas cosas que hay aquí, porque es verdad que es alucinante. Bueno, voy a mostrar por aquí, he puesto aquí unos cuantos, aquí os voy a enseñar todo el mogollón. Me han cambiado unos cubos para recrearlo, tienes hasta el portal también, pero luego lo voy a abrir ahí, donde está el creeper aquel, para ir al mundo y vivir una aventura ahí en el mundo de los Hobbits. Verdaderamente alucinante. Bueno, aquí tenemos aquí estandartes, estos son todos los estandartes que vienen. Está chulo, la verdad, muy chulo. Tenemos aquí un lobo huyando, aquí un ojo, está chulo. Y luego tenemos aquí también los trolls, estos gigantes, estos son estatuas. Esto no se mueve nada, son simplemente estatuas. Tenemos aquí los tres clases de trolls que hay aquí gigantes. Habéis visto las antorchas que son azules, la verdad que son también, están muy, muy, muy chulas. Bueno, vamos a ir al lío, vamos a ver los bloquecitos. Hay muchos aquí, verdaderamente, que son muy parecidos, no sé, diferencian mucho de lo normal, de lo típico, lo clásico. Pero la verdad es que hay algunos que están muy, muy, muy chulos. Aquí tenemos, por ejemplo, este de ladrillos. Este, a ver. A ver, araña está donde coño yo, de leche va. La verdad que construyendo esto aquí, esto, a ver, vamos a ver este, por ejemplo. Que son para hacer columnas y cosas, la verdad que quedan muy, muy, muy chulos. Uy, qué bonito. Se va quedando la parte de arriba lisa. No, está, está, la verdad que hay cubitos aquí. Hay bloques que están muy chulos aquí para recrear lo que es el mundo del hobby. Bueno, vamos a seguir por aquí. Este tenemos, por ejemplo, que está, que se ilumina un poquito así. O sea, para que se enciende el bicho, tiro para allá, que te doy. Aquí tenemos las columnas. Esto también tampoco se diferencia mucho de lo típico, lo clásico. Bueno, aquí tenemos este, este es chulo también. Esa araña me está mirando mal. Toma. Por mirarme mal en toda la frente el Vega. Estos también se iluminan. Este rojo me ha gustado mucho también. Esto es la verdad que va a construir, hacer cositas aquí, con lo que a mí me gusta a mí construir. Uy, que queda, la verdad que queda muy bien. Para hacer un montón de cosas. Aquí es correr imaginación y darle caña a esto a tope. Bueno, vamos a seguir por aquí, a ver, esto por aquí. Estos son las vallas, que tienen un montón de vallas diferentes. Un montonazo, estos azules son un poco diferentes. Tenemos esto aquí, que está aquí chorreando aquí algo. Está encendido. Muy chulo también. Estas columnas también están. Ahí se ve cómo quedan. Quedan, la verdad que muy bien. Pa, pa, pa. Venga. Y, 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 pa, abajo. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, voy a volar un poquito, que se ve mejor esto. Aquí tenemos también estos que se iluminan. Estos también están súper chulos. Muy, muy, muy chulos. Ahí tenemos la típica piedra. Luz. Bueno, aquí lo mismo también. Tenemos estos que son por la mitad, los bloques. Estos árboles también, que se convierten en árboles de colores gigantes. Aquí hechar hojas, que lo vemos aquí, de colores. Rosas, estas. Estos cuatro tipos. Bueno, la verdad que estaba muy bien. Ahora vemos por aquí. Pa, 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 pa. Aquí tenemos un montón de hornos. Para fabricar cosas y hacer comida. Cada uno tiene el suyo. Este es de mordo. Esto es para fabricar también utensilios y comida. Y cada uno tiene el suyo, la verdad. Esto es tan sencillo. Aquí hay una caja aquí muy rara. Aquí hay más de madera. También lo típico. Tampoco se diferencia mucho. Aquí tenemos todos los hornos, que os decía. Cada uno tiene los de este, de Holland. Urquilheid. Una cosa muy rara, el Gordor. Rohan. Bueno, aquí hay para todo el mundo. Aquí van para fabricar cosas. Aquí un montón de vallas también. Tienen de colores. Que diferencian más. Están chulos, están chulos. Aquí tenemos más hornos. Estos también se pueden fabricar y echar aquí. Hacer comida. Bueno, tenemos también aquí las píler de oso. Estas. Hay cuatro diferentes. Aquí las vemos. Esto no vale para nada. Simplemente va a adornar. Va a ponerle el suelo y ya está. Píler de oso en plan alfombra. Esta cotilla. La araña cotilla. ¡Toma! Está contenta pegando saltos ahí. Va a hacer una cabra. Ahora, esto que tenemos aquí, esto es un barril para echar cerveza. Aquí se llena esto aquí y aquí con una jarrita te la pones para acá, que hay un montón de jarras. Un montón de bebidas diferentes, de diferentes grados de alcohol para ponerte más pedo que no más pedo. Bueno, aquí tenemos aquí esto que es un maniquí. Vais a verlo aquí. ¡Pas! Porque tiene un montón de armaduras. Os lo voy a enseñar luego. Bueno, lo vais a ver poco a poco. Vamos a vestir con esta armadura para que veáis cómo queda. Y aquí esto es para el maniquí para probar las armaduras. A ver, vamos a poner este casco también aquí. Pues aquí veis cómo queda en el maniquí. Se queda aquí esto. Mira, pero está curioso, la verdad. A ver, vamos a ponernos aquí. Bueno, esto lo dejamos así, de verdad. Se puede quitar, poner y poner ahí. Luego veréis más adelante que hay un montón de armaduras y cosas para cambiar. Bueno, aquí tenemos aquí, también hay cuatro cámaras diferentes. Esta es para los currantes. Esta va aquí, no sé si es para primavera, otoño, invierno. Aquí tenemos aquí una que parece un reloj. Bueno, está chulo. Aquí los estandartes de antes. Ah, bueno, tenemos aquí esto, mira. Vais a ver, aquí está. Esto que parece, estáis viendo ahí, que es como una pared. Pero cuando nos acercamos, vais a ver lo que pasa. Y vais a ver, cambia esto. Esto, se encienden y vamos, es que estos son puertas. Que semejan a muros. Oh, tenemos aquí, pero solo se encienden cuando estás cerca. Si nos vamos para arriba, nos alejamos un poco. Se apagan. Y depende, en cuanto llegamos a una distancia determinada. A ver, vamos a ver aquí. ¿Veis? Cambia, se encienden. Esperamos que son puertas, ni más ni menos. Me llamó la atención porque no he visto esto nunca, la verdad. Es curioso. Es muy curioso. Bueno, os voy a enseñar cómo estoy yo. Yo me he puesto esta... Esta armadura. Hay un montón. Puesto esta nomás que por ponerla. Y me parezco un romano. Bueno, esto es un... Algo tiene que ver con los hobbies. No sé exactamente quién soy. Bueno, vamos aquí al lío. Os voy a enseñar aquí... Ah, mira, esto que estaba aquí. Que no me pasó tan rápido por aquí que no... A ver, por ejemplo, esto con nosotros con los tiestos también. Esto tenemos que es un robot. Que lo montas también. Vais a ver lo que hace. Si ponéis esto aquí encima, el cuerpo. Y ponemos también la cabeza. Uh, aquí abre la boca. ¡Pip! Pero no sé exactamente para qué leche vale este. Que lo veo aquí. Nada, aquí pongo otra boca. Abre la boca y se queda así. Es una estatua. No exactamente si se servirá para algo. Pero bueno, esto así se queda. Eso para... No sé. Es lo que hay. Esto que tenemos aquí es una estalazmita. Estalazmita. y tenemos estas las citas que lo voy a enseñar esto se crea a base de las estalagmitas que he puesto aquí estas las citas, perdón que son las que van en la parte de arriba aquí veis que he puesto varias para que lo veáis y gotea entonces claro, con el paso del tiempo aquí se supone digo yo, que se supone que según gotea aquí crearán las estalagmitas ahí a la parte de abajo esta que tengo en la mano digo yo, no sé, por lógica pero bueno, os voy a enseñar digo yo que será así será cuestión de comprobarlo algún día vamos a ver aquí, os voy a enseñar unas lamparitas que vienen aquí, he puesto aquí todos los colores que vienen, son todos más o menos iguales esta es la que llama la atención, que es como la antorcha pues apaga y se enciende da más luz, más floja, afloja sube, la verdad que están chulas todas estas aquí, para construirte un mundo aquí bueno, esto es lo que se utiliza aquí para ir al mundo hobby bueno, aquí se me está haciendo de día y lo que vamos a hacer va a ser abrir el portal voy a bajar para abajo vamos a abrir el portal para ir a y luego seguiremos enseñando más cosas es muy sencillo lo único que hay que hacer así es poner aquí vamos a hacer aquí un boquete y echamos lava y ahora a continuación cogemos el anillo de oro nos ponemos aquí y lo echamos dentro y vais a ver lo que va a pasar se va a abrir el portal aquí le metemos caña y no llegó así revienta y mira lo que pasa aquí sale el anillo es en el portal lo metemos por el anillo que bonito la verdad que es alucinante es como bola y aquí lo único que tenemos que hacer por lógica claro es meternos aquí y veis vamos a ir a ver al mundo de los hobbies es un juego la verdad es una pasada aquí estamos a ver hola a ver aquí tenemos mapa y todo se puede hacer un montón de cosas aquí tienes a todos los personajes que podéis elegir el cual sea bueno aquí también se puede hacer un montonazo de cosas aquí podemos cambiar la capa del coleguilla a ver aquí lo tenéis aquí como se mueve la capita hay más capas aquí todavía a ver otra vuelta chaval otra vuelta aquí tenemos un montón de capas mira esta de cartel bueno así se queda así bueno hay un montón de opciones aquí para darle caña a esto la verdad mola montón para iniciar aquí una aventura es alucinante y aquí claro aquí veáis donde vayáis si vais a encontrarlo a los hobbies a toda la gente esta que está en el mundo de los hobbies del señor de las heridas vamos a ver aquí unos personajes y todo lo puedes crear tú todo lo puedes crear tú está alucinante mira se está fumando a ver si hay unas pipas porque tiran humos redondos de estos de colores una pasada aquí podéis cambiar como veis arriba Hobbit Heart Trolls Far Haram mira Haram aquí dice el hermano el motor ves vais a ir cambiando aquí gordo se puede cambiar aquí a todos los coleguillas a ver que no pierda yo esto aquí mira tenemos aquí también otros cuantos aquí uy que bonito hay un montón de pájaros un montón de marisoplas mariposas hola con esto podéis hablar la verdad que está muy interesante bueno es cuestión de ponerse aquí a darle caña que tenéis aquí bienvenido tranca más me dice este gracias hombre bueno vamos a ir aquí porque voy a seguir enseñándonos más cosas y vamos a volver ya volveremos en otro momento aquí a al mundo ya veréis aquí porque voy a enseñar todo lo que se puede construir todas las cosas que tiene más pues tiene un montón de cosas más y vamos a volver al otro lado y me quemo el culo me estoy quemando el culo claro ahí va vamos a tapar esto a ver vas esto tapado y vamos a hacer aquí boing 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 para que subirse más fácil bueno lo vamos a dejar aquí os empiezo para el capítulo siguiente dale a like si os ha gustado no os perdáis el capítulo siguiente porque hay un montón de cosas que os va a alucinar venga sed buenos portaros bien nos vemos pronto adiós